¡La Academia! ¡La Academia! ¡La Academia! Corto. Tenemos 300 extras cubriendo toda la parte cercana a la cámara y el resto se va a completar digitalmente con personajes en 3D generados con Massive, que es un software que se desarrolló para el Señor de los Anillos. Los procesos básicamente fueron una preproducción de lo que sería el Massive, preparar la ropa de los agentes, hacer las capturas de movimiento, empezar a hacer pruebas de ubicación de los agentes y de cómo interactúan y de cómo responden ante ciertos estímulos que uno le va indicando. Posterior a eso se pasó a la etapa de Match Moving. Terminado el Match Moving ya se empieza a hacer el placement de la gente en las gradas, se hace un entresacado para que quede un poco no tan perfecto, porque digo, parte del 3D de hacer cosas reales es buscar un poco la imperfección. Una vez aprobado esa etapa se pasaba a hacer la simulación por segmentos de las gradas, porque se separaba en gajos, porque imagínense que poner 42.000 personas de una es medio imposible. Una vez que estaban los cálculos de simulación se importa el software de 3D, se aplica la iluminación y a partir de ahí empezar a renderear. El punto final fue, una vez terminados los renders de los agentes, fue componer todo eso en el gran plano secuencia. Por favor, todos los que tenían utilería en la mano, tenganlo en la mano, por favor, prendan los cigarrillos, sáquense las camperas y nos preparamos para filmar.